complicado el hecho, la parte que viene del calendario por ejemplo el partido del fin de semana un rival que está igual de necesitado que ustedes sí, obvio, pero nosotros sabemos que Pumas es el subcampeón del fútbol mexicano, el último subcampeón que tiene un gran plantel, bueno yo lo sé que jugar en Seguro a las 12 siempre va a ser complicado y bueno, también Pumas viene de ganar siempre eso te da ánimo y como te digo, va a ser un partido importante para los dos equipos porque se cierra el margen de posibilidad de ganarse un lugar, entonces son cinco finales y yo creo que a ninguno de los equipos nos sirve el punto hay que ganar Indudablemente al momento en que el equipo donde estés se encuentra con Pumas, luego todo el mundo se remite a Ismael Sosa es inevitable preguntarte cómo vives el previo a un partido así qué sientes, cómo lo ves qué te dice la gente en las redes de cara a un partido como el del domingo sí, siempre lo dije la gente de Pumas me tiene un gran cariño yo también hacia ellos, es mutuo y yo estoy medio agradecido con la gente que siempre me trata bien por ahí en algunos partidos anteriores se enojaron porque bueno, le hice goles pero yo soy profesional me debo a los equipos que juego hoy estoy en Pachuca y yo creo que este partido va a ser diferente porque no hay gente entonces por ahí zafamos de la de la puteadita como se dice entonces no, pero siempre toma la mejor como te digo hay un gran cariño con la gente de Pumas y bueno yo hoy me debo a Pachuca que bueno acá me era una posibilidad de trabajar me siento muy cómodo me siento muy bien y siempre va a ser especial jugar contra Pumas como te digo me hubiese gustado que haya gente pero bueno en estos momentos no se puede y es que como dices sí el profesionalismo ante cualquier cosa que hoy en día como dices es Pachuca pero también eres un hombre que siempre ha sido sincero en cuanto a sus sentimientos y me refiero a lo que dices de Pumas sí, yo siempre lo he dicho o sea nunca he ocultado el cariño que le tengo a la gente del club es el Pumas es el club que me dio la posibilidad de de entrar al fútbol mexicano donde hemos vivido grandes momentos por ahí faltó la frutilla del postre bueno en la Copa Libertadores en la final con Tigres yo me siento muy bien siento que todavía tengo muchísimo fútbol para darle al Pachuca en este en este caso que estoy hoy acá y y bueno y me siento muy bien espero poder seguir jugando muchos años más en el fútbol mexicano que me encanta y y bueno como te digo siempre tratar de de estar vigente y y haciendo las cosas bien ¿Cómo jugar justamente este partido? ya hablábamos de las necesidades de ambos Pachuca viene rehaciéndose viene sumando de nuevo pero ¿Cómo enfrentarlo justamente a a un equipo que si bien conoces ahora lo ves de lejos en un horario complicado que también conoces ¿Qué se puede esperar de este partido? No la verdad yo creo que bueno el partido el domingo es el más difícil que tenemos porque primero el horario ¿no? a las 12 en Ceú siempre es una cancha complicada y como te digo Pumas parece que que no viene bien que que por ahí no viene jugando bien pero son equipos que despiertan en cualquier momento donde como te digo es el subcampeón del fútbol mexicano por algo lo fue y es un equipo grande ¿no? siempre Pumas saca las agallas ¿no? entonces hay que respetarlos pero nosotros también sabemos que que venimos mejorando que tenemos mucha ilusión de de seguir escalando para arriba entonces va a ser un partido difícil para los dos para los dos equipos donde los dos necesitamos la victoria así que esperemos que sea un partido abierto y con muchos goles para que la gente de casa lo pueda disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!